Hola que tal, bienvenidos de vuelta a otro tutorial de Cinema 4D Bueno, hoy vamos a ver lo que son las primitivas Bueno, una primitiva es una figura geométrica estándar que existe en cinema Estas son todas las figuras, déjenme apartar Aquí tenemos bastantes figuras, que son generalmente las básicas que tenemos en cinema Y que en si con estas se puede crear todo tipo de objetos, todo tipo de cosas Principalmente, personalmente me he dado cuenta que todo empieza desde un cubo Pero así mismo como tenemos un cubo, podemos también tener un cono Con las cosas que pueden empezar o ayudarnos con un cono para realizarlas ¿Qué más tenemos? Tenemos cilindros Tenemos cilindros Polígonos, bueno este es un tipo que tú le das cuánto en la segmentación Tú le vas creando más partes Ya lo veremos en la descripción, es que ahorita no lo vamos a utilizar Tenemos esfera, uno que bastante vamos a usar son los planos Y tenemos discos Toroides, que son como boyes por así decirlo Pongamos en la piscina Tecnicamente lo mismo Todas, seleccionamos y pongámoslas al ras del suelo Ahí, perfecto Perdón Tenemos bastantes, tenemos hasta un tubo Cada uno de estas tiene una propiedad Tiene propiedades únicas Son propiedades únicas Pero también tiene propiedades individuales Por ejemplo Aquí tenemos el tubo El tubo lo Tenemos tres parámetros El radio externo Que es este Por eso son estos puntos Con este es la altura El radio externo El radio interno Como vemos Los podemos manejar aquí en el viewport Gracias a estos puntos Este es para el radio interno Externo Y la altura del segmento Así mismo lo podemos controlar Déjenme que se note Ahí tenemos Podemos controlar el número de segmentos de rotación Es decir, hacerlo más redondo O simplemente más cuadrado Depende A veces es bonito usar pocos O veces cuando necesitamos algo más detallado Le ponemos más segmentos Cabe recalcar que no hay que usar tantos Porque Ya se tiene una forma simétrica Mientras más segmentos le damos Va a volverse más redonda Pero A vista del ojo humano No es tan necesariamente que sea Tan preciso Es decir Ahí ya nos parecería recto Si yo elimino las sombras Las líneas Podríamos ver que ya está más redondeado Podríamos utilizar más Pero Ya les digo Sería dependiendo de A qué ojo vamos a impresionar Tenemos aquí La altura Radio externo Interno Nunca puede ser mayor Nunca puede ser mayor El interno que el externo Siempre puede ser Es igual o menor Como puede ver aquí Vamos a reducirlo desde estos parámetros Aquí está igual Tenemos los segmentos de rotación Igual los segmentos de De la tapa Es decir Son los segmentos que tenemos aquí Vamos a ver aquí Tenemos 7 Y nos irán para diferentes tipos De cosas Así es Igual tenemos segmentos de altura Cuando queremos hacer varias cosas Entonces Pongámosle Hagamos un ejemplo rápido con este Y bajémoslo Un 3 Ya Para convertirla en editable Nosotros podemos utilizar esta Y siempre mantener Y solamente Mantener la figura original Y ir cambiando los datos Manualmente aquí Pero cuando ya nosotros Queremos hacer más modificaciones Y tenemos como El modelo base Presionamos C O presionamos el botón de aquí Y se vuelve editable Es decir Pasa de Una De una De una primitiva A un objeto poligonal Poligonal Entonces aquí podemos hacer Selección de Selección de De las partes Vamos a hacer cierto Bell Puedo hacer también Esta Una selección más Vamos a hacer esto A hacer un bebé más Y tenemos aquí Un disco Es decir Podremos estar haciendo Bastantes cosas Ya con las formas Y haremos también Muchas más Ya si pasamos acá La vista de De plano Vemos que Tenemos Ya un Shape Diferente Es decir Ya no es Un simple Tubo Si no ya tenemos Más cosas Está bien Podemos utilizarlo De diferentes maneras Pasamos ahora Al cubo El cubo Es un poco Más Simple Pero tiene Muchas cosas Sus valores Simplemente son X Y Y Z Igual podemos Manejarlos Desde los puntos Del viewport Y manejarlos Aquí simplemente Igual Presionamos C Se vuelve editable También podemos Controlar los segmentos Es decir Si volvemos a Conformarlo a un Cubo Entonces aquí Cuántas Subdivisiones Le queremos dar Es decir Cuando queremos Hacer tela O algo Necesitamos A una alta cantidad De segmentos Aquí tenemos Bastantes Podemos utilizar Sin ningún problema O Quédanos Aquí volvemos editable Cogemos selección De vistas Extruimos O también podemos Usar la que dice Biselar Y la hacemos Más biseladita Podemos utilizar El control manual O simplemente Biselar De ahí lo excluimos Podemos borrar Esto Y simplemente Rellenar Tirando otro polígono Mucho más plano Ya les enseñaré Mucho más Un cono Es también Lo mismo Tenemos El radio Inferior El radio interno Aunque es El radio superior Pocas veces Si lo usa Aunque Depende De que estamos Formando Igual Tenemos aquí Uno que es Para la altura Tenemos este Un cilindro Un cilindro Mismas propiedades Altura Y diámetro O radio Esfera Simplemente tenemos Esfera Tenemos el radio Con los segmentos Que los subdividen Como ven Ahí tenemos Muchos 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 Podernos Con lo con Normal Que es 24 Tenemos Muy pocos Pero igual Sigue siendo Un esfera Igual Tenemos un modo Estándar Modo Tetraedro Que es hecho Por triángulos Exaedro Que es más Hecho por Hexágonos Octágonos Icosahedros Es otra figura Geométrica Y podemos Crear una Semiesfera Directamente Ya depende De que Queremos usar El plano Solamente Tiene Porciones En X Y Y así Podemos Colocarlo En una Porción Que queramos Con la Orientación Que tenemos Aquí Normalmente Siempre va a estar En Y Y Más Porque va a apuntar Al eje X Como tenemos Aquí El El Disco Simplemente Se ajusta El radio interno Y externo Podemos Hacer esto También Con un tubo Y poner La Altuve En cero Pero Es mejor No tener Tantos Polígaros Porque Es Tener Dos V V Cs Y Al render Le da Un poco De Problemas No Tantito Dependiendo De De Y Bueno Aquí Tenemos El Radio interno El radio externo En este Toroide Igual Teniendo La altura El radio interno Externo Conforma La mayor parte De todo El radio externo Da la altura También Porque tiene que ser Una figura Geométrica 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 Aquí Igual Podemos Volverla Editable Y Simplemente Seleccionar Las Vistas Igual Biselarlas Biselar Otra vez Seleccionar Esto Y Hagamos Algo divertido Pongámosla Dentro De un Miren Generamos Una pieza Con Full Cambios Igual Este Grebler Es un Plugin Ya le daremos Un video Exclusivo Para S Que Más Tenemos Aparte De las Figuras Tenemos También Splines Esto Lo vamos a ver En el video Próximo Otra cosa Que también Podemos Hacer Es Con Una Pirámide Aquí Tenemos Pongamos Suelo Igual Manejamos Solamente El Dimensiones Simplemente Lanchado Solamente En los X Y Z Y Los Segmentos En los Que Particionado Igual Podemos Elegir Entre Varios Y Listo No Tenemos Problemas Con Esto De Adelante Veremos Más Opciones De Como Biselar Más Cosas Que Podemos Hacer Ahorita Estamos Viendo Las Básicas Que Tenemos Como Es La Navegación Para La Navegación Para Hacer Este Giro Ustedes Realizan La Rotación Ustedes Pueden Inversar La Rotación En Cualquier Parte Igualmente Cuando Quieren Acercar Solamente Es Con La Rueda Del Mouse Simplemente Los Mismos Controles Son Estos Para Rotación Acercar Este Zoom Y Para Padding Para Movimiento Lateral Ahí Tenemos Y Bueno Nos Vemos En El Próximo Vida